Bueno, en esta segunda parte del teórico vamos a ver lo que se corresponde con las capas de la epidermis y de la dermis. Vamos a ver en la siguiente imagen cómo caracterizamos a la epidermis. Esta epidermis se caracteriza por ser un epitelio plano estratificado cuya función es proteger contra acciones letales y la pérdida de antilíquidos. Como habíamos visto ya en las primeras clases cuando caracterizamos a los epitelios, había un epitelio que era de tipo plano estratificado y que lo habíamos visto justamente en los preparados de piel. Esta se desarrolla como una cubierta protectora y presenta también un estrato córneo, que es el que está compuesto por células aplanadas muertas que contienen un complejo proteico que es la queratina. En este caso lo estamos visualizando aquí en la imagen. En esta imagen podemos ver un preparado de lo que sería piel gruesa. ¿Por qué? Porque estamos viendo esta capa que es el estrato lúcido que es característico en los preparados de piel gruesa. ¿Dónde tenemos piel gruesa? En la palma de las manos, en las plantas de los pies. ¿Cómo está constituido entonces todo lo que es la piel? Tenemos al nivel de lo que es la epidermis, tenemos el estrato basal, el estrato espinoso, el granuloso, el lúcido y el córneo. Y en la dermis tenemos lo que es la papilar y la reticular. Vamos a ir viendo cada región de esta interacción entre lo que es epidermis y dermis. La superficie limitante entre lo que es la epidermis y la dermis lo vemos en el microscopio óptico como finas ondulaciones. Estas ondulaciones están constituidas por lo que son las crestas epidérmicas y las crestas dérmicas. Y es una unión estrecha que hay entre estos dos tejidos en esa región. ¿Cómo se denominan las células que componen el estrato de la epidermis? Queratinocitos. Estos queratinocitos son justamente las células que van madurando y diferenciándose en los distintos estratos que mencionamos que tienen la epidermis. ¿Cómo lo hacen? Desde un estrato basal a un espinoso, luego al granuloso, lúcido y por último el estrato córneo. Vamos a caracterizar a cada uno de esos estratos. El estrato basal está compuesto por células cilíndricas, bajas, cúbicas, con un núcleo oval y un citoplasma vasófilo con gran cantidad de tonos y brillas, que están unidas por desmosomas y ancladas a una membrana basal por enidesmosomas. El estrato espinoso tiene células de aspectos poligonales, con núcleos redondeados y centrales y un citoplasma con una leve vasofilia y un mayor contenido en todos los filamentos. Y estas células se encuentran separadas por fuentes celulares entre sí. El estrato granuloso está constituido por 3 a 4 capas de células aplanadas, donde en su citoplasma ya se empiezan a ver los granulos de queratoyalina, que son muy vasófilos. Estas capas van a ser de 3 a 5 capas en el caso de que estemos hablando de piel grosa. Si es piel fina, solo tiene una capa. En el caso del estrato lúcido, es una delgada zona que se distingue entre lo que es el estrato granuloso y el estrato córneo, y está compuesto por escansas capas de células aplanadas. Este tipo de epitelio o estrato suele verse como un estrato muy acidófilo, por la cantidad de elementos que hereda de lo que es el estrato anterior. Por último, el estrato córneo es el que se compone de capas de células planas totalmente queratinizadas, anucleadas o células córneas. Esta capa es la que se distingue por ser una capa gruesa y muy eosinófila. Y la última capa es la del estrato disyunto, que se denomina así porque es el estrato donde ya se está descabando. La epidermis, como habíamos dicho en el caso de piel gruesa, es la que presenta todas estas capas. Pero en el caso de piel fina, es mucho más delgada, como podemos ver en esta imagen, y el estrato córneo está mucho más reducido. El espinoso se compone de al menos capas celulares, y el granuloso, como habíamos dicho, tiene una sola capa. Y el estrato glúseo directamente desaparece. Otras células que se encuentran asociadas a esta epidermis son, por ejemplo, los melanocitos, que son los encargados de darle el color a la piel, junto con otros pigmentos, como la hemoglobina de los vasos de la dermis o los carotenos, y la melanina, que es el pigmento que va a dar este melanocito. Estos melanocitos tienen un cuerpo celular redondeado, con numerosas prolongaciones, y se ubican en la membrana bastal. Están ubicados del lado epidérmico, y lo que vamos a ver es que presentan como un gránulo pardo amarillento, que es el gránulo de melanina, que normalmente se suele encontrar en las prolongaciones, en escasa cantidad. La transferencia de la melanina, o sea, este pigmento, a los queratinocitos, se da a partir de un tipo de secreción, que es la secreción citocrina. Otra célula que constituye, conforma también lo que es los estratos de la epidermis, son las células del ángel. Estas células son presentadoras de antígeno, y son un eslabón importante para lo que es la defensa de estos epitelios. Pueden aparecer en todas las capas, pero son más numerosas en el estrato espinoso. Fíjense, esto es con una inmunohistoquímica, cómo se les diferencia de lo que es las células propiamente del epidermis, los queratinocitos, y estas células del ángel. En el caso de las células de Merkel, que es otro tipo celular asociado, estas células son unas células particulares, solo se encuentran en el estrato basal, y son especiales ya que tienen una conexión directa con las prolongaciones nerviosas, ya que son células mecanorreceptoras. Para el caso de la dermis, como habíamos dicho, en el de lo que era el desarrollo embronario, esta es una capa gruesa de tejido conectivo que se fija en la epidermis, y que se continúa en la profundidad con la parte del tejido subcutáneo o hipodermis. Acuérdense que la hipodermis ya la habíamos visualizado cuando vimos tejido adiposo, está constituida por adipocitos. La dermis se compone de dos capas, hacia arriba está el estrato papilar, que es más delgado, y por debajo está el estrato reticular, que es un estrato más grueso. El estrato papilar, y este sería el estrato reticular. El estrato papilar en sí se compone de tejido conectivo laxo, celular, y reticulado de fibras de colágeno, mientras que el reticular es un tejido más denso, con gruesas capas de fibras de colágeno, y contiene abundantes fibras elásticas, que forman un reticulado con las fibras de colágeno. Ahora podemos distinguir al papilar y al reticular. Bueno, con esto, damos por finalizado lo correspondiente a lo que es tejido epidérmico, y para cualquier consulta, ya saben que nos encuentran en la aula virtual y en mis foros. Muchísimas gracias por su atención.